Hoy se desarrolla la quinta etapa del concurso oficial en el teatro de verano. Madangótica, tronar de tambores, la gran muñeca y Momo Sapiens. A partir de las 20, 30 horas y nosotros esperamos a las 11 de la noche, a las 23, porque volvió la magia, volvió pasión de carnaval.